Eclesiastes capítulo 3 verso 1 Míralo y dile, paciencia, que todo tiene su tiempo. Y cabe destacar que cuando nosotros hablamos de tiempo, estamos hablando de segundo, de minutos, de hora, de días, de semana, de mes, y luego se convierte en año. Y podemos entender que estamos en inicio de un año nuevo, donde hay muchas ilusiones, expectativas, de que Dios cumplirá su promesa, de que Dios te dará lo que ha prometido. Y siempre tenemos esa expectativa de esperar en este año, lo que nosotros hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Personas que están esperando una pareja, personas que están esperando su casa, personas que están esperando promesas de hijos, donde el médico le ha dicho que no se puede. Y se ha mantenido fervientemente creyendo en lo que Dios ha de terminar con ello. La fe ha sido probada, por ende, la fe probada produce paciencia. Y la paciencia es una virtud que está diciendo en el mundo espiritual, yo creo en lo que Dios dijo, aunque reciba lo contrario. Aunque vea lo negativo, yo creo en lo que Dios dijo, y te mantiene firme. Pero hay momentos que llega y toca la desesperación a tu puerta de tu corazón, de tu mente. Y personas secundarias también vienen a hablarte y a profetizarte muchas veces que no vienen de Dios. Profecía que van en contra de lo que Dios te ha sembrado, te ha dicho, te ha prometido. Y entra lo que es la desesperación, porque entra la confusión al ver el tiempo, al no ver las cosas manifestadas, al ver las cosas imposibles de lograr. Comienza tu mente a batallar con tu espíritu y a traer duda, desaliento. Y nos desesperamos en medio de los tiempos y queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestra manera, en el tiempo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros nos encontramos con este verso, y comenzamos a estudiar este capítulo de la Biblia, donde solamente voy a recitar el primer verso, donde dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Dios cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Cuando haya el cumplimiento en el cielo, no en la tierra. A sabienda que nosotros dependemos de un mundo espiritual que es más real de este que vemos, la cual conoce nuestro futuro antes de nosotros haber nacido. Por ende, Dios conoce la necesidad de nuestra vida, mucho antes de nuestro nacimiento. Y en el tiempo que el cielo determine bendecirte con tu matrimonio, con tu casa, con tus hijos, te guste o no te guste, será en el tiempo que Dios decide en el cielo. Ya todo está terminado. Mi embrión vieron tus ojos. Y también vieron los libros donde estaban escritas todas estas cosas, que luego fueron hechas, sin faltar una de ellas. No te desespere, que todo tiene su tiempo. y sea una promesa de Dios en tu vida. Dios la cumplirá. Dios te bendiga. A ti y tu familia en el nombre de Jesús. Guarda tu entrada y guarda tu salida. Recuerda, que Cristo viene. Tu amigo, tu hermano Alejandro Santos Pañán, siervo de Cristo, ministerio, voz que clame en el desierto, desde Santo Domingo, República Dominicana. para contacto 829-863-8760 y para recibir los audios 849-358-8760. Repito, 849-358-8760. favor de dejar su nombre y de dónde me escribe. Dios te bendiga. Recuerda, al final, los que valdrá son los frutos.